¿Conoces Toronto? Esta es una de las ciudades más importantes de Canadá, donde también hay muchos emprendimientos del sector turismo. ¿Qué? ¿Tengo que hablar así también? Perdón. Yo estoy dando pase con usted. Ok, oye sí pues, hay restaurantes, hay transporte, alojamiento y distintos comercios y de eso y mucho más vamos a conversar con la profe que viene justamente llegando desde allá y que es líder de la bitácora emprendedora aquí pues en la Academia de Emprendedores. María Estela, ¿estarás por ahí? María Estela. Hola, aquí estoy. ¿Llego hablando francés o inglés? Porque en Canadá se hablan ambos, bueno, depende del territorio también, pero... Sí, sí, oficialmente los dos, pero claro, para el lado de Quebec y de Montreal. Perdón, yo le decía Montreal nomás. No, claro, yo sé, pero se dice Montreal. Yo le decía Montreal nomás. Claro, no, pero de todo, pero hoy día vamos a hablar en torontoniano. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntale. Es que el gentilicio de la gente que vive en Toronto es torontoniano. Torontoniano, no es muy lindo, hay que decirlo. Sí, medio extraño. No, pero es una ciudad fascinante, así que ahí es donde vamos a estar, ahí es donde los voy a tratar de meter así, pero lo más adentro de la ciudad. Bueno, titulaste este primero de tres especiales como Toronto bipolar, ¿por qué? Ay, mira, bipolar porque es una ciudad que aunque no se note, bueno, es la capital financiera de Canadá, y por cierto que lo habíamos estado conversando hoy, porque yo siento que Toronto, hoy día es el día para hablar de Toronto, porque está de moda, encuentro yo. Está el Chile Day sucediendo por primera vez en Toronto, esto quiere decir que es como esta llamada para todos los emprendedores, todo el mundo financiero, está en este momento entre Chile y Canadá, están ya instalados por primera vez en Toronto. Entonces yo encuentro que me encanta, porque justamente te dice que el turismo no es como un adosado, ¿me entiendes? Sino que es un elemento que puede aportar a la economía de los países, y en este caso a contenido de valor aquí en la Radio ADN, la Academia de Emprendedores, ¿cachai? Entonces, puesto que el círculo es muy bonito que se haya dado esta contingencia. Entonces, mira, lo entretenido de Toronto es que, claro, aunque no se note, tiene un río, el don, que divide, a mi parecer, la ciudad en dos, la ciudad del centro, el downtown, con la Tien Tower, con todo esto, rascacielos, que es súper visible, o sea, tú te pones en una, si yo me fuera y tomara uno de los botecitos o barcos para ir hacia las islas, porque la ciudad de Toronto está sobre el lago Ontario, entonces yo vería una ciudad de un lado, del lado oeste, vería puro rascacielos, y del lado derecho, como más casita, más planito, mucha zona verde, de hecho hay mucho campo de golf, playas, qué sé yo, entonces, como yo dije, oye, esa es una manera, en esta ciudad tan grande, que tiene 6 millones de habitantes, que para el estándar quizás de otras ciudades grandes no es tanto, pero es una forma también de ordenarles como la visita, entusiasmarlos con Toronto, pero también decirles, oye, si vas poblado vas a descubrir un Toronto, que no tiene quizás nada que ver con el otro lado, el este y el oeste, entonces por eso que yo le puse Toronto bipolar, de alguna forma como para mostrar que son, pueden ser dos ciudades muy distintas. Me gusta, me gusta el nombre porque es como el lado medio tech o medio financiero con el residencial o el más familiar, por así decirlo. Claro, el de la familia con los coches, claro, entonces no te quedas con una imagen sola de Toronto, o si quieres, bueno, solamente, oye, pero justamente lo otro increíble de Toronto, y que yo creo que la gente en general lo capta, es lo multicultural que es, o sea, si hay una característica de esta ciudad es que es miles de ciudades en una, y yo quiero dejarles un audio ahora para que escuchemos justamente en las voces de la gente que vive allá cómo se puede decir Toronto de miles de formas, y ahí ya empezamos el viaje por la ciudad. ¿Les parece? Escuchemos, pues. Toronto. No te creas que todo eso la grabaste tú. Yo lo grabé en gestaciones de metro, en la orilla del lago, en un museo, donde encontraras, y la verdad es que nada, nada forzado, sino que así sale, ¿me entiendes? O sea, uno te dice en Toronto. Faltó el Toronto. Uy, me cago, me faltó el de la Vega y el chileno. Oye, los voy a llevar primero al lugar quizás que es el paradigma de esta ciudad. Todas las ciudades tienen un ícono, ¿no es cierto? París tiene la Torre Eiffel. Bueno, en el caso de Toronto, o Torono, tiene la TN Tower. Que es esta especie de alfiler, ¿qué le digo yo? El alfiler este que está en el centro. O sea, ahora, para que nos ubiquemos, estábamos en el downtown, en el centro, lleno de rascacielos, con el lago Ontario de un lado, y está esta torre inmensa. Que tengo acá los datos, son 553 metros de altitud. Y te digo que tomas un ascensor y en menos de un minuto, yo creo que un minuto veinte más o menos, que lo traté de calcular, llegas al mirador. ¿Ok? Yo cuando fui ahora, pues yo ya había ido, cuando fui ahora no pude subir, hay una atracción que es el Edge, que como que sales afuera y quedas como colgando en esta torre. Pero eso lo tenían por ahora, estaban haciendo unas mejoras. Pero yo creo que es la mejor manera para empezar una visita en Toronto. Exacto, porque le puedes dar la vuelta a 360 y realmente ver la extensión de la ciudad. Oye María Estela, que yo también he ido a Toronto, pero fui muy chiquita. Esa es la torre que en el último piso, digamos, el suelo es vidrio, es transparente, puedes tener los pies como en el vacío, ¿no? Esa misma es, que te da una sensación de... Claro, que hoy día quizás hay muchos más lugares que tienen esto, ¿no? Pero claro, no es lo mismo estar a 553 metros de altura, que... Pero esa es. Tengo ese recuerdo, de haber estado a Costasi en el piso de vidrio. Sí, es imborrable. Y realmente, como les digo, para mí es el lugar donde tienen que empezar, porque te permite tener esta visión 360, ver todo, y ahí te haces una primera imagen de la ciudad. Es como, de verdad es el lugar donde hay que ir. O sea, no puedes pasar a haber ido a Toronto y no haber ido a la TN Tower, ¿ok? Ahora, ahí mismo abajo está el Aquarium, el Ripley Aquarium. Y realmente también, es segunda vez que voy y les digo que es una experiencia que yo dudé en volver porque había quedado tan impresionada, tan maravillada la primera vez, que no sé si les pasa que cuando uno ya dice, no, me voy a defraudar, no, mejor no voy, porque me quedo con la imagen bonita que tenía. Sin embargo, volví y te juro que fue igual. Aparte que fui un día que era el Victoria Day, que es un feriado, entonces estaba lleno de niños, era como... Fue como otra experiencia muy bonita y no me cansé de ver medusa, que te pasen los tiburones por arriba, unas mantarrayas, el pulpo, la parte del pulpo asquerosa, pero bueno, que un pulpo hace una cuestión gigante, la verdad es que no me dieron ganas de ser amiga de ningún pulpo. Oye María, te la llame. Es que todo tu relato, me imagino, el Leo motiva al Leo, me motiva a mí y estoy segurísima que está motivando a muchas de las personas que nos están escuchando también. La pregunta del millón es cómo llegaste a Canadá, claramente por vuelo, por avión, pero ¿cuál es el trayecto, la línea aérea, escala o no escala? Oye, sí, tengo que dar las gracias porque todo esto salió por una invitación de Air Canada que tiene vuelos directos, claro, los lunes, jueves y sábado tiene los vuelos de Santiago a Toronto y de Toronto a Santiago los domingos, miércoles y viernes, un vuelo directo y son 11 horas y media más o menos, súper cómodo y así fue como llegué a Canadá, pues así que tengo que dar las gracias y tengo que hacer esta mención a Air Canada porque si no yo no hubiera llegado y no estaríamos hablando ahora de esta experiencia ahora entre mayo y junio a redescubrir esta ciudad maravillosa, una ciudad de calles largas, eso sí hay que, tienen que ir con zapatillas súper cómodas porque las calles, como dicen en Venezuela, son cuadra llanera allá todo es así grande, las veredas son anchas, las calles son largas, de hecho tienen una calle, la Yonk Street, que tiene el récord Guinness de ser la más larga del mundo, tiene 56 kilómetros, dicen, lo investigué para no estar puenteándome con cosas, porque tú caché cuando uno va de viaje que te ponen una guía y te dicen las cosas, todo es lo más grande, bueno, pero aquí era verdad, así que debo decir, entonces tiene esta cosa de multiculturalidad, como les decía yo, pero también de que cuando hablas con la gente, la gente es súper amable, súper cariñosa, es súper fácil ponerse a conversar con cualquier persona al que te sirve el helado, estás en una parada del bus o vas a cruzar la calle y la gente te hace contacto visual, lo cual es súper agradable para viajar. Profe, comentar solo dos cosas que me llamaron la atención, a mí me tocó ir hace cuatro años, aquí estamos todos compitiendo que nadie va, pero rescato solo dos cositas, yo fui por estudios, y el primer tema que me llamó la atención eran villancicos, en casi todas las esquinas fui a pasar a Navidad, entonces era una cosa muy linda porque lleno de nieve y todo, y lo segundo, que yo no sé cómo funciona en verano, y esa es mi pregunta que te hago, es que hay dos Torontos, uno al aire libre en el fondo y hay una ciudad completa bajo el suelo, que es bien increíble, es como, funciona en verano. Oye, qué bueno porque en esta especie de tour que les estoy tratando de inventar, claro, mira, donde está la TN Tower, el Aquarium, eso está al lado, o sea, la estación en la que tendrías que bajarte del metro, es la Union Station, y justamente ese es uno de los, porque son una serie de galerías, una red de galerías subterráneas, entonces cuando la ciudad arriba no se puede vivir porque hay menos 40 grados, o está nevando, las condiciones climáticas no son muy favorables para ponerse a caminar ni para estar escuchando villancicos en una esquina, entonces tú puedes vivir por abajo, porque aparte lo remodelaron, porque ahora justo anduve harto por ahí, por Union Station, entonces, y en la gran estación es donde llega el UP, que es el tren rápido que en 25 minutos te conecta con el Pearson, que es el aeropuerto internacional al cual llegas desde Santiago, entonces es una estación que se te hace muy frecuente, así que es muy fácil que puedan hacer, descubrir estos negocitos, hay de todo, desde el jaboncito, el café, las tiendas de corbata, o sea, desde cosas súper lujosas, entre comillas, hasta souvenir, libros, como dices tú, es una ciudad y sigue existiendo, siguen existiendo eso, lo más fácil para mí sería irse a Union Station y de ahí como seguir caminando por abajo. Hay muchas cosas similares a Nueva York, hay un Chinatown, hay un Little Italy también, hay un barrio súper universitario así, tipo Bellavista, distribuye los dos, tres minutitos que nos quedan justamente en la acción, seguir conociendo. Mira, hay, claro, para seguir ahí en el downtown, hay un lugar donde, esta es una cosita que nadie más se los va a decir, esto es María Estela nomás, el dato aquí de Academia de Emprendedores, vayan a donde está la municipalidad, que es ahí por Queen Street, con Bay, yendo justamente hacia las universidades, donde están los museos, hay unos museos muy buenos por ahí, el Bata Museum, por mencionar uno, bueno, y están las grandes letras que dicen Toronto, que obviamente también ahí tienen que ir y tomarse una foto, y atrás está la municipalidad, y algo que nadie sabe, o pocos, y esto solamente para ustedes, Leo y Carola, ustedes entran a la municipalidad, hay un mesón y les dicen, quiero mi pin, un pin así dorado, que dice Toronto, ¿ok? Y claro, nadie sabe, po, entonces nadie lo pide, entonces yo me vine con unos pins de regalos. Ah, muy bien. Y además este edificio, bueno, es supuestamente moderno, pero igual fue construido como en los 60, 70, así que el edificio como arquitectura también es súper interesante, y las letras que dicen Toronto, es un infaltable también tomarte la foto allí. Profe, la última para despedirnos, mi hijo anda por allá, también por un tema de estudios, mira, coincidencia, ¿qué datos le puedo dar a niños que a veces viajan también, tienen la suerte, porque de verdad es un privilegio? Que se vaya al distillery district. Ya, para que parta. La distillería, claro, pues para que aprendan. Ni más ni menos. Pero ¿sabes por qué lo voy a...? Un poco en broma, ¿no? Pero bueno, porque está el acuario, y todos los otros lugares que te mencioné, son absolutamente para ir con niños. Claro. Pero ¿sabes qué? La distillería, porque más que el encuentro con el alcohol, así el bar, es que es un lugar que es de memoria, de patrimonio, es la historia allí, hay galerías de arte, hay lugares para comer, es un lugar súper entretenido, es como un poco lo que para acá podría ser entre el patio Bellavista, obviamente en otra escala, con toda la historia de las destilerías. Entonces es un lugar que igual entretenido, tiene súper buenas heladerías, y están las máquinas antiguas donde se destilaba esto, donde sacaban, ponían los tapones para esto, las imágenes de las etiquetas antiguas. Hay que explorarlo, es un lugar que tiene para caminar por afuera, pero también todo de ladrillo rojo, es muy bonito, y además está casi en el límite de este lado oeste, que es el que vamos a explorar en otro episodio. Así que yo creo que también, y además que hay que ir, o sea, el distillery district es un lugar que tienes que ir. Distillery district y ir a pedir su pin, entonces a la municipalidad. Eso tiene que ir a hacer el mejor lado. Y traernos a nosotros también. Y también para los niños las playas, o un paseíto ahí en el botecito, para atravesar hacia las islas. Y lo otro es Niágara, que está desde Toronto, como a hora y media, y realmente también esa es otra cosa, que fui de nuevo, y te digo, la magnificencia del agua, la potencia de la naturaleza, es una cuestión que se te paran los pelos, te ponen a gritar. Yo cuando fui, caía un hilito de agua, todo el resto congelado, pero congelado, era increíble ver una cascada. No, yo he ido. Enorme. Congelada. Tremendo, ya. Súper recomendable. Profesora, muchas gracias por este primer viaje. Pura joyita. Pura joyita en Toronto. Sí, pues, sí, pura joyita. Muchos saludos a Alfredo Baún, me imagino que le contarás que estuviste aquí al aire, que nace posible justamente este viaje a través de Air Canada. Están escuchando. Miren, y así que un gran saludo. Están todos ahí sintonizando la Academia de Emprendedores. Felices de tenerlo por acá en la Academia de Emprendedores, porque viajar, vaya que se vincula mucho con el emprendimiento. María Estela Girardín, un abrazo gigante mañana en este mismo horario. Seguimos recorriendo Toronto. Oye, y que me sigan en Estela guionbajo Girardín, porque ahí yo estuve poniendo desde hace varias semanas, cuando estaba allá, mucha historia. En Los Destacados hay un capítulo que dice Toronto. O sea, ahí para que sigan viendo, recorriendo y se entusiasmen con Canadá, que es un país para conocer. E hicimos un live además, así que desde Montreal, pero eso lo contamos más adelante. ¿Ya, profe? No, desde Vancouver. Perdón, desde Vancouver, cierto, cierto. Perdón, perdón, ya. Besos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, gracias. Nos vemos.